Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a revisar un ejemplo, pues, importante sobre cómo determinamos la energía de activación en un proceso de elixiviación. Aquí nos dicen que en un proceso de elixiviación de cobre a partir de calcopirita, donde el tamaño fue de 35 micras, tenemos la siguiente situación. Llevamos a cabo el siguiente experimento, peróxido de hidrógeno, calcopirita, ácido sulfúrico, y, bueno, nos comentan que hicieron el experimento a cuatro diferentes temperaturas. Previo a ello, hicieron un estudio minucioso, donde nos dicen de que, aquí no nos lo menciona, creo, pero, bueno, hay que considerar qué controla la reacción química, es decir, hicieron experimentos a diferentes velocidades de agitación y encontraron en qué velocidad de agitación la transferencia de masa ya no es relevante. Entonces, ya no hay una resistencia externa. Luego, observaron que el mineral, pues, de alguna forma no tiene productos adheridos alrededor, entonces, no puede ser control por capa de ceniza, entonces es control por reacción química. Y nos dicen, pues, bueno, que calculemos entonces con ese modelo la pendiente para cada una de estas situaciones, pues, la pendiente M y después grafiquemos logaritmo de M con el inverso de la temperatura. No olvides que esta temperatura se da en Kelvin. Y, bueno, ya graficando esto, obtenemos estos datos. No coloqué el número 4, pero aquí hago un resumen. A 10 grados nos dio 0.0029 en la pendiente, a 20 grados, 0.0049, a 30 grados y a 40 grados. Entonces, ¿qué hacemos en este gráfico? Bueno, no se observa aquí, pero aquí tenemos 1 entre T, ¿sí? En Kelvin, esto es grados Kelvin a la menos 1. Y, bueno, lo graficamos contra el logaritmo de K y ¿qué encontramos? Pues, este punto, más o menos, la regresión nos da 0.96 de correlación. Esta pendiente que tenemos aquí, eso significa menos EA, energía de activación entre DR. Esa es la pendiente que obtenemos aquí, que sería menos 8,015. Esta es la pendiente. No se refiere a la pendiente aquí. Te puede confundir. No, si quieres, mejor le llamamos directamente pendiente P. Esta es la pendiente de esta recta, ¿sí? No es la pendiente de aquí, ¿de acuerdo? Con esta pendiente, como sabemos, EA por R, pues nada más despejamos, hay que ponerle pendiente aquí. Y entonces sería pendiente por R, que es 8.314, y nos da la energía de activación. Dio negativo este valor, menos por menos más, la energía de activación nunca es negativa, siempre es positiva. Ahí nos queda en Joule, Mol, Kelvin. O la puedes de alguna manera representar como KiloJoule sobre Mol, Kelvin. ¿De acuerdo? Y bueno, ya con ello tú tienes rápidamente la energía de activación. Si tú quisieras calcular el factor que habíamos dicho, el factor preexponencial, lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque puedes tomar cualquier valor dependiente, calcular K, y con esa K, tú puedes calcular el valor de ese factor que no nos lo pide. Simplemente nos solicitan la energía de activación. Y como puedes notar, si la energía de activación es mayor, creo a 40 kilocalorías, si tú conviertes esto a kilocalorías, que son KiloJoules, KiloJoules, lo puedes convertir. Un KiloJoule, creo es 4, una caloría, es 4.2 Joules. Entonces aquí sería 66, a ver, sería 66, 66.64, creo que un Joule, una caloría, si un Joule creo es 4.184, no, una caloría es 4.184 Joules, creo. Entonces dividimos entre 4.184, daría 15 kilocalorías por mol. Bueno, investiga eso mejor, honestamente no recuerdo, pero se supone que en kilocalorías, si la energía de activación, hasta donde yo tengo entendido, es mayor a 40 KiloJoules, controla la reacción química. Entonces esta es otra manera de comprobar cuál es el control por reacción química o control cinético, ¿por qué? Porque quiere decir que si hay un efecto importante con la temperatura, no lo olvides, si la temperatura aumenta y aumenta la conversión o el porcentaje de la exiliación, es que controla la reacción química. Porque si no aumenta de manera considerable, por ejemplo, dices, a 10 grados tengo 20% de conversión, a 20 grados solamente 22%, y a 30 grados solamente 25%. No hay un efecto importante aumento de la exiliación, entonces puede ser que lo que controla es la capa de ceniza o la resistencia externa. Pero si vemos que hay una conversión importante al aumentar la temperatura, como aquí, pues qué quiere decir, que controla la reacción química. Y si la energía de activación es mayor a 40 KiloJoules, pues controla la reacción química, en este caso nos da 66 KiloJoules. ¿De acuerdo? Pues bueno, con eso terminamos este video, espero te haya gustado, suscríbete al canal y nos vemos en una siguiente clase. ¡Saludos!